Odontología, medicina interna, pediatría y vacunas son entre otras las especialidades que se brindaron en el barrio Pablo VI o bien Reparto Los Martínez. En el distrito número 3, a familias de esa zona. Ando pasando consulta para el catarro, dolor en los huesos porque las dos camiones de camino se me van para atrás. Bueno, mis dolencias son las rodillas, tengo desgaste de rodillas, hemos sido tratados por nuestro buen gobierno, nos ha restituido nuestro derecho, más a nosotros los de la tercera edad, con tantas dolencias. Y venimos a pasar consulta para que nos den tratamiento, porque muchas veces se nos hace difícil ir hasta el centro de salud, entonces está más cercano de nuestras casas a unos pasos. Entonces, aquí estamos. Estos habitantes dieron gracias a Dios y a las autoridades de gobierno por llevarles la medicina al hogar. Muy buena, muy buena, para mí muy bueno todo. ¿Por qué? Porque lo favorece más nosotros los viejos, pues que ya estamos en la última. Hay que aprovechar gente, que ya que nuestro gobierno se está poniendo las pilas a buscar estas vacunas, aprovechemos las pueblos, no seamos malagradecidos con él, porque ese sí verdaderamente se preocupa por su pueblo. La salud en Nicaragua es gratuita desde el 2007, Antenor Peña Solano, Crónica TN8.